Hola chicos que tal como están bienvenidos a un nuevo video para el canal el día de hoy vamos a continuar con el tema de Chuwi porque me habían dicho pues no el video anterior que realice sobre el tema del laptop Chuwi ya lo hemos hecho espero que lo hayan visto y espero que lo vayan a ver porque estamos detectando cosas pues muy cuestionables no yo estoy viendo que esta empresa si es que esto es real de Spine Oficial Chuwi me parece que esta empresa nació muerta yo no se si esta debe ser la tienda oficial porque realmente dice oficial encima a todo esto hay un youtuber que esta promocionando bastante este producto en especifico a otros y pues bueno no vamos a hablar del caso pero ya hemos hablado de esta laptop y quiero mostrarles acá al costado dice otras recomendaciones entonces vamos a hablar de la tablet ya y vamos a darle click vamos a ingresar miren promoción dice Chuwi la entrega y todo esto parece que esta en España en la tienda no acá tiene la banderita de España y todo eso no eso ya lo hemos mencionado pero quiero que miren esto Chuwi tableta iPad Air dispositivo 10.3 pulgadas con resolución acá esta sistema Android 11 Unisoc T610 octa-core 6 GB de RAM 128 ROM bueno esto hemos visto en otros en otras compañías como Olvo es bueno vamos a ver no vamos a mencionar ahorita a todas las empresas que están usando este tipo de procesador pero les invito a que se suscriban y vayan a buscar dentro de nuestro canal todos los temas relacionados a estas tabletas hay tiendas que si te están dando lo que te manifiestan hay otras que como siempre pues estafan y si tú quieres saber quiénes son los que están estafando te invito a que te suscribas y que no pierdas tu plata porque este es un dinero estamos hablando más o menos de alrededor de 200 dólares acá no más fluctúa ya por esas cifras bien tablet la tablet del pack dice solamente tablet en esta opción 715 y 846 bueno alrededor de 200 dólares por ahí bien vamos a tener esa cifra el color bueno el tema y quiero que presten atención a esto acá te muestran así ya ahora ven acá el detalle acá está pues en chino las escrituras normal por ahí no sospecharía yo nada malo ya porque los productos están siendo ensamblados allá entonces si vemos acá otras presentaciones dense cuenta que el marco es negrito todo esto ya este plomito ya acá por ejemplo me pareció ver símbolos chinos pero aquí como que ya no no hay no sé debo estar ciego yo de repente bien acá te dan las cosas que tienen no este los speakers como pueden ver ahí el speaker no la cámara en qué posición está la frontal la trasera no el volumen el power no bien propia del ensamblamiento de ese equipito y ustedes ya saben toda esta situación de acá ver el procesador ya hemos hablado en otras compañías de este tipo de procesadores que son octas la batería ustedes ya saben no me no me sorprende nada siempre hay que estar viendo el tema del procesador la memoria y todo eso ya entonces lo único que quiero decirles es esto el detalle que hemos entrado acá y por qué pues para mí mi opinión esta empresa se está naciendo muerta simplemente porque estoy viendo que acá dice Chuy tiene oficial de España ya hemos hablado de muchos temas de eso pero si vamos acá a las valoraciones vemos que hay un 2% y hay un 9% ya les he dicho que esto en la práctica esto todo esto es un grupo ya en la práctica todo esto es un grupo ya así que unifiquenlo ya en su cabecita todo esto ya ahora por qué vamos a ver si le damos a click a una estrella vamos a ver acá ya le hemos mencionado que estos van a ver muchas banderas de España parece que es España pero quiero que vean esto de arranque me ha llegado una tablet pequeña y no enciende es un fracaso espero que me envíen otro o me devuelvan el dinero por ahora un fracaso no se enciende un fracaso bueno así es palabras generales la presentación de la caja me parece que básica para el precio que están pues dando al producto pero el aparato miren no es no es de la descripción entonces parece que este ciudadano le han dado otra cosa se ha puesto a medir con la wincha y pues ahí ven la medida el largo y el ancho no lo es así que pues la peor experiencia que le ha pasado me quedo sin tablet tense cuenta este termina en S y este termina en A son dos clientes es la peor experiencia que me ha pasado me quedo sin tablet y sin dinero le dieron a ver miren que le dieron si no me equivoco no le vino tablet si no me equivoco no hay tablet me parece que no hay tablet no hay nada es una caja vacía quedó sin tablet y sin dinero bueno es que no le han devuelto nada no le van a devolver nada y pues nada lo que yo siempre digo por eso tengan cuidado vean los otros videos porque ahí enseñamos a cómo evitar estas cosas la tablet al encender estaba en su menú chino como les dije no por ahí una cosa rara que he visto luego como que no por lo que estuve leyendo era el voto o algo así le mandé foto al vendedor del menú ya que no podía encenderla y su contestación fue que la disfrutara que lindo son graciosos estas personitas entonces esta persona esta tienda debe darse cuenta que está vendiendo cosas malas malas ha recibido un ipad pero sin la protección shell mientras bueno es en francés está pegado bueno todo me contactó vendedor desde ayer pero no me parece honesto ya se da cuenta como que le está paseando le está dilatando el tiempo le está haciendo perder su tiempo porque quieren en el tema de las de las disputas ganar en tiempo para que se cierre todos sus temas y pues obviamente no tienen nada la tablet solo ha funcionado hasta que se agotó la batería a partir de ese momento no ha vuelto a encender nunca más además el vendedor no ha cobrado nada en la resolución de la disputa no perdón no ha colaborado nada no es que no cobro obvio que ha cobrado pero no le ha dado nada teniendo que intervenir al express para la resolución en resumen mal producto mal servicio y todo problema al final lo mejor es comprar bueno que hace referencia a una empresa que también ya les he dicho este acá en estos videos y en estas tiendas que estamos viendo en mi canal les muestro toda la verdad por eso les digo suscríbete si es que no quieres que caigas en esto así que no quieres perder algún día porque la tentación amigo la tentación es grande un día vas a ver un producto que te gusta y te van a poner un precio súper 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 hermoso muy larato y ahí vas a caer y vas a estar llorando bien vamos a ver acá la caja esto también he visto lo que dice el otro youtuber que también promociona esta empresa y vaya que se come una cantidad y está buena cantidad de suscriptores tiene pero miren como engaña a su gente bueno habla también de los teclados que fácil compras una cosa así y luego le vas a poner ahí tus teclitas ahí para que bueno te da todo un temón un trabajo o sea te tomas un tiempo para dar solución a problemas todo por el ahorro pero encima estás comprando una piedra bien acá sí me parece que sí es el producto ipad air pero miren está acá en mala mala reputación bueno por así decirlo de vino en chino como se puede dar cuenta me parece me parece que es en chino también bueno o simplemente estará molesto por el tema del teclado no lo sé habría que ver habría que ver porque es anónimo el tema de que está mal está molesto está molesto bueno por algo está molesto la cosa la cosa que acá pueden ver seguramente no se esperaba esto este tipo de presentación o qué sé yo bueno la cosa es que le están enviando todavía están enviando por a mi gusto a mi gusto yo no compraría nada nada no les recomendaría que vayan a nada porque miren todas estas cosas tiene un pequeño pique en la pantalla estoy esperando que me conteste el vendedor tiene un pequeño pique en la pantalla bueno cuál será que está mostrando acá la pantalla bueno el producto la caja chuy muy contenta con la tabla calidad precio fenomenal igual antes de los bueno son los usuarios que dicen muy contento y todo eso pero nunca te ponen un programa como el cpuceta o algo para que puedas ver si es o no es acá pueden ver la presentación es otra a lo que estaba mostrando el que se queja para que haya parecido muy bueno buen rendimiento buenos acabados la cámara es por medio cumple con la función pero las fotos no son fantásticas obvio que no van a ser fantásticas por ese precio que tienes pues no que estarán pidiendo la gente no maravillas no a veces yo no les comprendo no las personas no lo que piden y exigen no tantas cosas para nada no son bueno bien amigos me he tomado el tiempo de ver este y hacer este pequeño video porque yo la verdad no quería hacer pero como ya han visto los usuarios que están mostrando la verdad del asunto prestenle atención mucho a estos usuarios ya prestenle mucha atención a estos señores que están diciendo lo que está pasando y ya hemos hablado en el tema de la laptop no la recomiendo para nada esta tablet tampoco la recomendaría ya porque no veo detalles técnicos que me garanticen que de verdad sea el producto ya estamos viendo cosas así 128 ROM 6 GB LDDR4 un ISOC el Tiger T618 la tablet la batería bueno ya saben no me impresiona nada el Android también 10.3 nada es muy pero muy muy más que básico no menos que básico nuevo sistema operativo Android y todo esto y por este precio yo consigo algo mejor bueno ya saben cualquier cosa que quieran me pueden escribir ahí me pueden dejar ahí en los comentarios yo lo voy a leer gustoso es una pena ¿no? que aparezcan empresas ¿no? con ganas de vender ¿no? pero hay que hacerlo bien ¿no? hay que hacerlo bien ¿no? y hay que cuidar a los clientes una mala reputación construir así ¿no? pues ¿no? y que tengan todos muy pero muy buenas noches